¿Y cómo quieres que me ponga? Sentado, parado, vete como vos querás Mira, yo te voy a ser sincero Y va con la Laura, ¿y sabes por qué? ¿Por? ¿Querés otro motivo? Sí, dígame por qué, a ver Hola Laura, ese era otra cipota Porque es la hija del dueño de todo lo que miras para ellos Y lo que ves ahí ¿Con qué por eso me ingresa? ¿Y cómo vas a creer que no, hija de mi alma? Si miras, tipo, a la pata que andas No es por nada, pero nosotros andamos tirados a la macota ¿Estás estimando de que yo ando, qué, cómo? Mira, dame mi alma Tomá, papá No, no, yo allí la llevo, allí la llevo ¿De tiche? Sí, yo la bote y la recojo a cuando quiera ¿No, doné palabra de botella? ¿La bote? No, tú tenés valor ¿Venés? No, tú tenés valor Y ya Vení pues, te vamos a contar Es por eso Yo no quiero ser, no es que yo quiera ser dramático ni nada por el estilo, pero Si me toca Mira, Juan Por relajate, hija, que yo me estoy desgastando en contarte todo esto Oye pues, yo no es que yo quiera ser dramático ni nada por el estilo Pero ese, hombre Ahí está, mira Como le dio pisto a esa bicha, por eso te vejo Pero es otra labora, quizás Te vio pelada como que hizo palo guayabo Por eso Más padre guayabo es su compañera Mira, Juan, me respeta, oiga Mira, me dejaste sin agua No, todavía hay un poquito Bueno Dejela ¿Ves? Siempre el más Queda bien No, pero ni este ha sido la más Juan, es que mira, Juan Ay, que, 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 como quieren que me sientan loco Con lo que me está Si quieres para ponerte vestido Si te pegará una combinadita Mira, hijo, aquí no se puede hacer Ni siquiera Ni cojones Si, nosotros, uy Ni siquiera se combinaran Te resbalaron las sandalias Mira, es muy bonito Si quieres pegar una combinadita Ni siquiera un arito rojo Se ve bonito Mire, usted no me esté Con vestida, usted Estoy diciendo con mano vestida Que yo así me siento bien Y ya, y a nadie le interesa Si, yo estoy muy consciente Solo fallaste en una cosa ¿En qué? Que no te hubiera puesto punteras Y no te calcetas Vámonos, me va Miren Ay, que rosa Pero que lo vimos Lo vimos a Evelyn Que iba con la hija del patrón Oigan, oiganlo 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 Ay, con razón No he visto a Stuart Entonces Y ahora ando ocupado Con otra Y eso me gano por andar No lo siento No lo siento No lo siento Awww Qué es que me tocó el caliente Y yo qué chambaba De verdad Pero igual Que le vaya bien Más que esos otros dos me vienen a hacer la vida imposible que, ay no, de veras algo peor no me puede pasar hoy en este día. Ay no. Empieza. ¿Qué hacéis? ¿Puedo llegar? ¿No voy a dar ba? Ahora bueno inclusive no siquiera. No hay una buena vida. ¿Qué hacéis? Sí, qué hacéis. ¿Por qué no te he oído? ¿Por qué te he oído lo que ayer? ¿Qué? ¿Puedo? Sí, 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 pero yo sinceramente, yo no lo vi, pero yo no seguí en la corriente porque yo quería experimentar mi toque, mi toque, así es ya que tocamos este tema, fuimos perdidos No, 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 soy feliz. No, es cierto, usted no la vio, yo no la vi. Chico, porque no me va a andar bien, pero yo tampoco. Que toque, que toque, tenemos que tener. Aquí es como una fata de pica pica, que solo se lo regamos, y el cliente que pasa las, y nos vio como ha revolcado, hasta el agua huele el tomate, rico estaba, como estaba, aquí está pues, no hemos perdido el toque, se quedó, como si el inicio de nuevamente las andadas de nosotros fue, no me digas más, no me digas más, no, no, esta es la nueva, ya vieja, porque yo me la inventé a tiempo, pero ya sé, ya tiene, está en un mar de llanto, si, y cuando iban a ser los mendigos, pero eso le pasa a ella por andar confiando, y mire, este hombrecito, si el caporal dijo que las vacas las iba a meter al chiquero, el va a decir que las vacas las iba a meter al silo, donde meten comida, pero la espinita no la hemos perdido, no, no, el toquecito ahí está, ahí está, vamos a echarlo, un coche, vamos, vamos, y ya no voy a dejar estar, o que sea feliz con esa mujer, está, perdí a la persona que amaba, jolo, ay, porque me gustó a alguien, y ahora voy, no, yo no puedo hacer nada, no voy a dejar este nivel, si Dios me permite algún día lo voy a ver y si es feliz pues igual me voy a alegrar y sabes que hay que arrendar con una taza de café al llegar a la casa que te pasó? porque estás llorando que le sucede? con lo mismo de siempre por qué? por lo de espalda otra vez con ese cuento y no lo ha buscado? si yo creo que no lo piensas ay hija pues la verdad pues yo sé que vos vos cometiste el error con hacerle eso esa broma digamos con el primo pero no es para que él también se ausente de un solo y no regrese a pedirte una explicación eso está feo ma si está feo eso que y por qué? o sea para que él y no te ha buscado desde ese día no y cómo me va a buscar si está ocupado entonces ya lo ha visto? o sea no yo no me llamas o que? o no nada pero no hija la es que le preguntan cómo lo se sí pues sí ajá yo te pregunto cómo lo sabe que está bien si no lo ha visto ¿No te preocupes? Usted está aquí con nosotros. Es verdad que sí, hija, pues... Yo siento que fue un malentendido, ya le dije, pues se dejó llevar, pero no es para que él también tome a pecho así y no te busque. Sí, eso sí. Porque yo siento que si él te quiere, te tiene que buscar, hija. Pedirte una explicación, pero si hasta esta fecha no lo has hecho, ¿enseña qué? No, ya no. Hasta hay que pensarlo primero. Pudo que me digas querido, sí. ¿Por qué? Me contaron que lo vieron con otra muchacha y no, no, no es la misma, creo, con la gente. Claro, pues. ¿Y con qué? Otra. Con una tal Laura. ¡Qué hombre, ma! Ah, pues bien, entonces anda buscando consuelo por todo. Ah, pues anda buscando por todo. Pero no lo culpo, yo tuve la culpa. Pues sí, hija, es cierto. Pero sí. Pero no, no es la solución para que él ande buscando consuelo con otras mujeres. Exactamente. Es cierto que vos fallaste, pero vos no le, digamos, no llegaron. Con el muchacho, yo no le dijiste que estaba bonito y todo eso, pero... Pero no era la solución eso. Ajá, era el mismo. Pero la verdad, hija, que si él te quiere, te va a buscar, hija. Y si no te busques, porque, como dicen, nunca te quiso. Exactamente. Pues no te preocupes, hija, pues ya sabes que, ya ves que nosotros siempre estamos contigo. Bueno, ahora que ya es mi esposo, pues siempre vamos a estar contigo, hija. La verdad es que déjelo, o sea, yo sé que si él la quiere, la va a buscar. Ajá, exactamente. Porque tienes que regresar a pedir una explicación. Fue una muerte por ejemplo. Ajá, así que no te preocupes, hija, pues nosotros aquí vamos a estar apoyándola, en lo que usted quiera. Y la verdad es que no se deje caer así por un hombre, si yo sé que si... No se deje, mire, le voy a decir, no se deje que le diga palabras dulces, porque, porque varios tienen que decir así, pero... Si él te busca, pues habla con él, aclaralo, hija, y si él ya no te quiere, pues entonces que también tenga el valor de decírtelo. Exactamente. Porque la fuerza de una pareja no le va a estar, hija, así que no te preocupes, nosotros la apoyamos en todo momento. Exacto, escucha las palabras de su madre. Sí, mi hijita. Yo ahí, pues, siempre voy a estar al pendiente, hija, en cualquier cosita, así que también con Dalgü, también con este caso. Es otra persona de que le puede dar consejos, sí, a seguir apoyando, ahí en cualquier cosita. Gracias, hija. Está serio, hija. Pues sí, y la verdad que... Las palabras que le da su mamá, no. Sí, porque como te digo, si el amor es sincero, pues yo sé que va a llegar, vamos a meter a buscar. No hay que así creerle a Ren y a Juan, la verdad. Y ellos le han venido a contar que vieron a... Y ellos le han venido a decir. Sí, ellos me encontraron aquí, por cierto, me estuvieron molestando y me botaron el agua. Me tomaron el agua, perdón. Si acuerdas que ya ves, así abusivo. ¿Dónde es Ren y Juan? Unos grandes abusivos. Pues la verdad sí. Pues no, la verdad que no, porque yo entre Juan y Ren y Ren tienen planeado eso. Entonces es planeado, Olga. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, usted no sabe nada. Ellos le van a venir a decir. Es que ellos son mentirosos. Ellos siempre se inventan unas que saber de dónde las sacan, pero qué bárbaro. Pues sí, Olga. Tienes razón. Sí. ¿Por qué solo así andan para arriba y para abajo? Viendo a quién le sacan... Le meten 6 años y le sacan 7. ¿Qué les creo a decir? Sí, yo les creo. Ah, pues no. Y allí sí yo estoy dudando. Pues la verdad no sabes. No, yo no creo eso. No. Pero verdad, hija. Yo lo único que te digo es que... Como ya te dije. O sea, cómo va a creerle a ellos si... Ellos siempre han sido mentirosos. Yo ya te dije que si Estuardo te quiere, te va a buscar, hija. Te va a llegar a buscar y pues seguirlo esperando. 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 Esperando, porque si es amor del bueno, pues para regresar. Si es un amor pasajero, él se le va a olvidar. Exactamente. Pero yo sé que si te quiere, de verdad, te va a buscar, hija. Así que andes poniendo cuidado. Pero no creo que... O sea, que Ren y Juan le estén dando esa... Que hombre más atrevido. Más al verla así en defensa, como la... Ay, qué hombrecito. Si te vino. Si te vieron toda triste, entonces... Se aprovecharon. Se aprovechan de todas las personas humildes que hay. Pero no, hija. Yo no creo que Estuardo haya hecho eso. Que ande con otra mujer. Si van esperando, hija. A la espera, hija. Pero tampoco se va a quedar sentado en una tienda de viejita. Exactamente. Y el hombrecito no llega, verdad? Así que... Pues si... No, hija. Sigo esperando, pues... La verdad, yo sé que... Como te digo, si es amoricero, va a regresar. Lo único, hija, que nosotros le queremos mucho. Y eso, ya está. Vamos a estar ahí. Lo apreciamos demasiado. Vamos, mi amor. ¿Dónde vamos? Pues vamos, hija. Vaya, hija. Hay que... Vaya. Vaya para la casa. Dejar aquí sola. Sí. Vamos. Vamos, hija. Igual. Pues ahí cuida el niño. Cuida la familia. Vamos, hija. Trabajamos a estar en esa piedra igual que tal. Es un piso. Chira. Vamos. Vamos, hija. la corona le atreveran a hoy mal vestida por cierto disculpame señorita a usted que le pasa decir la verdad creo que no es problema pero si le ofende pues mala suerte yo creo que la verdad le hizo cualquier mira que ahorita no soy de buen humor y para que venga una persona no, ya te veo, que hice yo mire si quiere que le mienta ay que bonita se mira que lujo el estuario anda mire señorita yo no la conozco que andan mal vestida por eso la llorona y chillando y todavía parece loquita contando ruta con que cosa se toca una usted no la conozco ni yo tampoco pero por casualidad iba pasando ay que quería que hiciera así sería toda ahí para que vea no se limpia disculpe pero ahí esta esa raíz ya casi yo nada iba viendo donde tengo ojos atrás mmm y usted que anda haciendo ahí que? ahora vacas hizo usted también o que? ah no duerme con la vaca me disculpe pero estos lugares son de pues de mi familia como yo si tengo dinero y no estoy aquí nada más usurpando lugares que no son adecuados si tuviera dinero no ando tan mal vestidita asi como anda lo critica a ver presteme esas pitas que andan ahí para que sea para agarrar punche pero al menos son adecuadas para el vestuario que andas querida porque andar con tenis y vestidos es más ridículo todavía ay dios creo que no ha salido de aquí querida porque? porque en varios lugares a llorar a los montes se viene asi ay no dios esta pareja charambuca mal amarrada jajaja ay no pero saben que? yo no tengo por que estar discutiendo con una persona super aburrisa hoy si se nos espera para que no te llegue para ver